¡Hola, papá! ¡Los niños que fue una locura de amor! ¡Cómo estás, decícate, 14 de febrero! ¡Te he venido sola! ¡Mira con quién he venido con Cupido! Y obviamente tu reina te trae algo muy especial como parte de esta locura de amor. Así que, allá, perfecto. Entonces, acá estamos filmando todo como un recuerdo de esta locura de amor para el rey. Que no solo queda aquí con la visita de Cupido con tu obsequio porque tengo algo más para ti. Pero para eso tienes que venir a acompañarme. Ven conmigo. Vamos con Cupido. A ver, vamos a operar. Saque tu llave. Porque le hemos agarrado de sorpresa. A ver, venga por acá, por favor. Pepita, o el rey, como te dice. Porque quiero que veas lo siguiente. Eclesiastes. Quiero que veas lo siguiente. Ah, sí. Eclesiastes. 4, 9. Amorcito. Quiero decirte una vez más que eres el amor de mi vida. Que lo que siento por ti va más allá de un sentimiento. Porque nuestro amor fue puesto en nuestros corazones por Dios. En el momento que menos lo imaginábamos, pero cuando más lo necesitábamos. Son muchas las evidencias de que nuestro amor es obra de Dios. Y como sabemos, Él no se equivoca. Eres mi novio de Cantares, mi gran amor. Más valen dos... Eclesiastes 4, 9. Más valen dos que uno. Porque obtienen más frutos de su esfuerzo. Si caen, el uno levanta al otro. Hay del que cae y no tiene quien lo levante. Si dos se acuestan juntos, entrarán en calor. Uno solo... ¿Cómo va a calentarse? Uno solo no puede vencido. Pero dos pueden resistir. La cuerda de tres hilos no se rompe fácilmente. Te amo siempre. No, pero tú no, Carla. Bien, tu reina. ¿Y qué tendrías que decirle a tu reina que ahí vemos en imágenes y que ahora mismo está pensando en ti y dirá, ¿Esta locura de amor le habrá gustado a mi reina? Y digo, sí, claro que me ha gustado. ¿Que te ha gustado? ¿Sí? Y que la quieres mucho. Bueno, ¿y la reina? ¿Dónde está la reina? Está escondida. ¿Estará por aquí? ¡Bravo! ¡Feliz día de San Valentín! ¡A ver, Cupido, ven por acá! ¡A ver, Cupido, ven por acá! Pude rirar ¡Póntelos, cheliz! ¡Póntelos, cheliz! ¡Póntelos, cheliz! ¡Póntelos, chiquitos! ¡Póntelos, cheliz! ¡Póntelos, cheliz! ¡Póntelos, cheliz! Es tu canción Beso, beso No Beso, con el beso atrás Beso, beso Póngase atrás Usted es atrás ¿Qué dice? Usted es atrás O en los costados Amor es lo que anhelamos Y el regalo Quiero pasar mi vida entera A tu lado Sin compartir Lo que siempre he soñado Nos amamos Sinceros Diva de acá Amor es lo que es Amor es lo que es ¡Uy!